¡Muy buenas noches! ¿Qué pasa por ahí, meñita? ¡Oye, no vamos a casa! ¡Oye, no vamos a casa, mi gato, por estar ahí, ¿verdad? ¡Guapa! ¡Muy mal! ¡Vamos a Granada! ¡Guapa! ¡Muy mal! ¡No hablen mal en un viejo, a cada juego su grupo, a cada esfera su rato, claro todo es su sitio, aquí decimos baratos, pero comemos rico, no existieron los días, se maten nosotros mismos, por eso mismo hicimos lo que estaba, haber caos más, más vivos que nunca, y a mí quería habernos matado. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Yo, en pleno siglo XXI ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y ya está! ¡Suscríbete!! aku-suscríbete... ...algu ¿Qué marcas la diferencia en cuanto al resto de raperas españolas? No me lo han dicho, pero intento marcarla. Me invitaron al Slam Poetry de Madrid. Y fui como público, me encantó la experiencia verlos, ¿no? Y dije, guau, yo quiero estar ahí. Era el campeonato nacional. Y dije, guau, ahí quiero estar yo. Y entonces estuve un año entero escribiendo, escribiendo, currándomelo o no. Aprendiendo de los que más me inspiraban a mí. Y me presenté aquí en Granada al Slam Poetry. Y bueno, acabé ganando y acabé justamente al año siguiente estando en la final nacional. Fue como premonitorio. Y a partir de ahora he cogido esa preocupante manía de escribir poesía. A mí personalmente no. Pero de entrada, cuando tú a lo mejor estás en un grupito de rapero o lo que sea. Y dices, ah, pues yo también canto. La mirada, o sea, lo que yo sé que piensan ellos. Otra chavala aquí hablando de sus movidas, no sé qué, ¿sabes? Como sí que, a priori sí que creo que nos infravaloran un poco, ¿sabes? A ver pocas mujeres, ¿sabes? Sí que cuando hay algo que brilla entre las pajas, como que hay más expectación también, ¿no? Es una desventaja y también es una ventaja. Es difícil compaginar música y estudio, ¿sabes? Porque no he tenido tanto tiempo para música como el que yo hubiera querido, porque siempre he estado liada con eso. Y espero seguir estándolo porque hasta ahora es lo que me da de comer, ¿sabes? Siempre he estado tirando de becas, becas, estudiando, estudiando. Hice carrera de ciencias políticas. De entrada empecé porque me gusta y ya está, ¿vale? Ojalá pudiera dedicarme a escribir mis poemas, mi música, mis libros, ¿sabes? Ojalá pudiera estar en una casa ahí dedicándome a eso. Y bueno, por España hemos tocado por muchos sitios. Galicia, Madrid, Valencia, no sé, muchos sitios. Andalucía, casi todo. Y ojalá ya nos toque, a ver si vamos ya a Estados Unidos. Yo estoy deseando de ir allí y petarlo. Yo antes cantaba flamenco. De pequeña cantaba flamenco. Y he estado cantando en escenario desde los 15 años, supongo. Desde los 15 o antes, de los 14 hasta los 18 que empezara con el rap y ya hubo conflicto. Siempre he estado cantando flamenco. Así que la primera vez que di un concierto, pues con 14, 15 años. No era nada nuevo, no era nada nuevo. Lo que era raro es que yo cantara flamenco. Y que yo me moviera en esos círculos, ¿sabes? Pero mi madre siempre me ha visto a mí. He sido topunky, he sido muy... Yo con 12 años, 13, ella, cuando escuchaba música, escuchaba rap. Y no le molaba un pelo. Eres la rarita del pueblo. Es un tema feminista, ¿no? Un tema ahí dando gañitas, bastante gañitas. Y es bastante irónico y satírico. Si hicieron los días, se maten nosotros mismos. Por eso mismo hicimos lo que estaba de caos más. Más vivos que nunca, ya vi que de habernos matado. Como Cristo, reventando el mercado. Lo sagrado es sagrado. Aquí en Sudamonequito. No te lo doy matado porque lo mío es palico. Fue dachao que estoy liberando al clavo como Lincoln. Echa a pico en los huesos, en el chasis. Cállate, le explico que sí se cree que es fácil. Voy por el desierto delirando con oasis. Con Nisi, tú no te hablas de tsunami, de la crisis en mi carne. Por eso en lo mío no hay partner. No es tanto en busca del partner pa' que me calme. Por eso mismo hicimos lo que estaba de caos más. Más vivos que nunca, ya vi que de habernos matado. Ya vi que de habernos matado. No es tanto en busca del partner pa' que me calme. Por eso mismo hicimos lo que estaba de caos más. Más vivos que nunca, ya vi que de habernos matado. Ya vi que de habernos matado. Reventando el mercado. ¿Qué pasa allá abajo, loco? Me encanto mi cadena y salgo guapa pa' la calle. Cuando el río suena, quieres sonar como correnciales. Un correo y dile que ese cuento se lo saben los chavales. Y vienen por males, animales, seres humanos.